en estos días en las redes sociales. No sé si quieren que esperemos un poquito más, ya arrancamos, son las cinco y media en punto, puedo arrancar presentando a nuestros participantes, a nuestros oradores, la verdad que es un equipo de expertos con recorridos y experiencias distintas, que seguramente nos van a enriquecer mucho con sus aportes, en primer lugar voy a presentar a la dama de este trío que es Ana Lipangracio, ella está a cargo del área de biodiversidad y es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, es abogada de la UBA, especializada en Derecho y en Política Ambiental de la Universidad Católica Argentina, docente y además tiene un plus, Ana, que es observadora de aves, que también hoy le vamos a sacar un poquito de eso y ver cómo las aves contribuyen y pueden ser una puerta de entrada en el contacto con la naturaleza. Después lo tenemos a César Massi, que es tiganense, rosarino por adopción temporal de a momentos, una persona a la que admiro y quiero muchísimo, nos conocimos hace un tiempo, lo decía antes, somos vecinos de localidades muy cercanas, nos une el amor por el pueblo, y bueno, César se dedicaba a la informática, es una especie de extinción, él se dedicaba a la informática y, bueno, su gran pasión por la naturaleza lo llevó a aprender muchísimo, a desarrollar un conocimiento muy particular sobre las especies autóctonas, sobre la flora de nuestro litoral, fue un pilar fundamental en el vivero de nativas del Bosque de los Constituyentes en la ciudad de Rosario, y hoy desarrolla, como pobre la está remando, su propio vivero en la localidad de Vigan, de especies nativas que se llama el Cala. Así que gracias César por su parte, hace un ratito se nos cortó la luz, y sabemos que en el pueblo eso nos sucede seguido cuando hay tormenta. Y bueno, después tenemos a Fabio Márquez, Fabio Márquez nació y reside en la ciudad de Buenos Aires, es licenciado en diseño del paisaje, tiene recursos de posgrado en patrimonio y turismo sostenible, docente en la cátedra de UNESCO, entre otras cosas, especializado en espacios verdes y gestión pública, es un asesor de organismos públicos, consultoras, estudios privados, tiene numerosos proyectos en la ciudad de Buenos Aires, recibió premios internacionales, ha realizado publicaciones sobre diseño del paisaje y biodiversidad urbana. Fabio, creo que tenés una gran experiencia y trayectoria en lo que es la participación ciudadana y el diseño de espacios verdes, algo que amamos en Rosario, y la verdad que es un placer enorme, perdón, es director de ACUMAR, ¿está bien Fabio? Sí, director de la Comisión de Participación Social. Director de la Comisión de Participación Social. Así que, la verdad Fabio, es un placer tenerte, muchísimas gracias por el espacio, yo le voy a pedir a todos los que van ingresando a la conversación, que puedan silenciar sus micrófonos para poder apreciar mucho más lo que cada uno de nuestros oradores tiene para transmitirnos, muchísimas gracias por estar, y a mí me gustaría que arranquemos este conversatorio haciendo una reflexión, digamos, estamos en un mundo que está como cada vez más enrarecido y pareciera que el ser humano tiene que aprender sí o sí algo después de esto, estamos en un contexto de pandemia mundial, pero también tenemos a nivel local, a nivel regional, proliferación de enfermedades como el dengue, que nos preocupan y ocupan a todos los gobiernos, tenemos una sequía importante en el Paraná, acá en la ciudad de Rosario, ha llegado a 0,55 metros el nivel del Paraná, algo que la verdad que hacía años que no sucedía, y creo que llegó el momento, o a mí me gustaría que hoy podamos tener el espacio de reflexionar. Este es el libro de mi cuarentena, no sé si se está viendo, una recomendación de un amigo, un compañero, el doctor Juan Carlos Zabalza, le llama La invención de la naturaleza, no sé si lo conocen. La verdad que leyendo ese libro me pasaron varias cosas, pero el libro en sus comienzos habla de que el hombre creía que dependía de los dioses para controlar a la naturaleza, entonces vivía acudiendo a los dioses, rezando, haciendo rituales, para que la naturaleza los bendiga y sea generoso con nosotros. El hombre fue evolucionando, podemos decirlo así entre comillas, vino los descubrimientos, los descubrimientos de las leyes de la naturaleza, la revolución industrial, y pasó que, medio que creemos o creímos que somos los que podemos dominar la naturaleza, y este momento creo que es un momento de inflexión para la humanidad. A mí me gustaría, inicio, si están de acuerdo los dos varones, que pueda iniciar Ana, contando lo que cada uno de ustedes hace en su vida cotidiana, para que la gente los conozca un poco más, y que puedan dejarnos así como primera ronda de preguntas, ¿cuál es el proyecto que más los entusiasmó en función de que sentían que dejaban algo para las generaciones futuras? Otra consigna que voy a dar, antes de darle la palabra a Ana, todo el que quiera hacer consultas, preguntas, a cualquiera de los tres oradores, hay un chat, me pueden escribir, y yo voy a ir tratando de ordenar para transmitir esta hora y media donde nos queremos aprovechar al máximo. Así que, Ana, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Sí, bueno, brevemente me presento, porque ya indicaste algunos datos míos, yo soy abogada, pero una abogada particular, no me gusta la cuestión del litigio, entonces me interesa mucho hacer incidencia en políticas públicas, puedo dar los argumentos, sí, para la defensa del ambiente, porque los he aprendido, pero esto de ir a tribunales y pelearse y demás, no es lo mío, me gusta más el trabajo en territorio con la gente, el trabajo conjunto, la planificación y el trabajo a nivel de proyectos e incidencia en distintos niveles, ¿no? Entonces, como muchos en mi organización, nos sentimos más identificados con la parte de política pública, más que con el ejercicio del derecho, puede ser de conocimiento general de la gente, que, digamos, el abogado es el que litiga y va y pelea en tribunales y demás. Por suerte los abogados podemos hacer distintas cosas, como el consejo que me dieran en su momento, cuando no sabía muy bien para dónde agarrar, y vos estudiabas abogacía que después trabajás de cualquier cosa, y bueno, la encontré, la pude canalizar el interés por lo ambiental que tenía desde ya chica, digamos, siendo adolescente, que me despertó el interés por las aves y la naturaleza, canalizar eso a través de una de las ramas del derecho, de las muchas que hay, que es la ambiental, ¿no? Y dentro de todo lo que hay dentro del derecho ambiental, lo que se refiere a biodiversidad, ¿no? Hay una agenda, se puede decir, más marrón del derecho ambiental, y otra más verde, que es con la que yo me identifico y trabajo en el día a día. La fundación, que ya tiene casi 35 años, empezó como un instituto de derecho ambiental en el 85, cuando todo estaba por hacerse en Argentina sobre el derecho ambiental, con mucho intercambio de especialistas de otras partes del mundo que ya estaban más avanzados en la materia, y mucha formación de, bueno, estudiantes y ya recibidos en abogacía, y también jueces, ¿no? El Poder Judicial de Formación en Derecho Ambiental, y ya una vez consolidado eso, y con la reforma de la Constitución, que el artículo 41 nos consagra el derecho de todos los habitantes de la Argentina a un ambiente sano, y toda la legislación que vino después de eso, no solo va a ser un instituto de derecho ambiental, que lo sigue siendo, investiga y difunde publicaciones, sino también incidencia en política pública. Entonces eso ha sido algo bien fuerte en los últimos 15 años, diría yo. Y bueno, yo trabajo en biodiversidad, después hay otras áreas de trabajo, que abordan temas de energía, de cambio climático, todo lo que es derechos de acceso, participación ciudadana, acceso a la información, a la justicia, con especial foco en sectores en mayor situación de vulnerabilidad de la sociedad. Pero bueno, yo me aboco a lo que es biodiversidad, y si tendría que destacar algún proyecto, destacaría el trabajo hecho en mis ecosistemas favoritos, digamos que son los humedales. Entonces peleando ya desde hace tiempo con una red amplia de organizaciones, por una ley que proteja los humedales, lo cual se frustró dos veces en el Congreso, esperemos que con la nueva composición y pasada esta crisis del COVID-19, se reactive el tema y prospere, y después con casos particulares de trabajo en territorio en distintos humedales, del Delta del Paraná, en Laguna de Guanacache, que lo comparten tres provincias, en Turberas, en el sur, humedales del Riachuelo, y bueno, trabajando mucho con humedales con distintos grupos, en salinas, en salinas grandes, con los pueblos indígenas que se oponen a la extracción del litio, o sea, tanto comunidades locales de tipo urbanas, como también campesinas e indígenas. Entonces ese tipo de proyectos sería lo que resaltaría. Bueno Ana, tenés un in-chat en el chat tremenda, le vamos a dar la palabra a Fabio, Fabio Márquez, muchas gracias por acompañarnos desde la usina social, bueno, que te escuchamos. Buenas tardes a todas las personas que están participando, gracias Cecilia y a la usina por generar este espacio para poder opinar sobre situaciones que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, aunque parezca que a veces las cuestiones ambientales es solo mencionar la naturaleza o la biodiversidad. Necesitamos naturaleza y biodiversidad para que el planeta sea mejor para vivir, para las personas, y dentro de mi campo de actuación profesional tengo muchos proyectos que han incidido en cambios importantes en espacios geográficos involucrando gente, pero quizás en el que me siento como más, como una de las batallas más interesantes, porque siempre han sido batallas colectivas, es el parque de la estación en Ciudad de Buenos Aires, que está atrás de la estación de 11, en la Comuna 3, en el barrio de Balvanera, al lado del barrio Almagro, que fueron un colectivo de personas que lucharon 20 años, y que a pesar de todas las oposiciones, especialmente del gobierno de la ciudad, se lograron construir consensos, propuestas, y aprobar una ley, en donde se transformó un modelo de espacio público singular, porque incluyó la restauración de un ambiente degradado, que era un predio ferroviario, con preservación del patrimonio cultural edificado, que era un ferrocarril más antiguo del país, unos galpones ferroviarios del siglo XIX, que fuera vegetado exclusivamente por flora nativa rioplatense, para que además de que tuviera que ver con la sostenibilidad del uso de flora nativa, fuera convocante de fauna silvestre, en la zona de la ciudad donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de la ciudad de Buenos Aires. Que fuera todo con participación social, tanto la manera de construir el proyecto de ley, el diseño participativo, el seguimiento de la obra, y la actual gestión participativa del parque, es a través de una mesa, trabajo y consenso, que la fija la ley de creación, donde la gente que participa co-gobierna para la gestión de este parque, que tiene una biblioteca pública, tiene un polideportivo, un invernáculo que se tiene que transformar en un nivel de plantas nativas, es como un posible modelo de lo que debiera ser el espacio verde público urbano contemporáneo. Donde yo creo que lo contemporáneo no va meramente por lo estético, en el diseño urbano, sino que va con lo funcional. En qué manera se define la idea, en qué manera se desarrollan los procesos, en qué manera se construye y después se gestiona, tiene que tener un montón de intangibilidades que le dan el valor de lo sostenible. Porque mucha gente participó en la decisión, porque mucha gente es beneficiada por eso, porque tiene que ver con una manera de construir, con respecto a las identidades culturales, a la preservación de las lógicas comunitarias, y de modo solidario. Entonces, con esas premisas es, yo soy un diseñador y planificador de paisaje que cree que todo lo que hay que hacer hoy hay que hacerlo participativo, que hay que hacerlo con receptos de sostenibilidad ambiental, conservando los ambientes naturales, y aquellos ambientes atrópicos, tratar de remediarlos para que podamos generar una tensión hacia una sociedad distinta, donde dejemos de ser consumidores para ser ciudadanos y ciudadanas. Digamos, yo creo que todos los cambios ambientales son decisiones políticas que se tienen que tomar en lo colectivo, y no meramente como si fueran por fuera de la política los temas ambientales. Lo contemporáneo hoy trasunta todo lo que tenga que ver con la calidad ambiental en un mundo que está en llamas, y que el coronavirus es solo el efecto de este desastre ambiental del cual es la parábola de la rana, ¿no? La rana que está en el agua que va subiendo la temperatura de la cacerola, no registra que la temperatura va aumentando y se va a tomar sin reconocer que el agua está hirviendo. Nosotros somos esa rana que está en el agua hirviendo y somos los que podemos protagonizar el cambio. Pero el cambio es posible, no porque a alguien se le ocurra de una manera de aparezca una iluminación por algún lado y que nos haga el favor, sino si la mayor parte de la gente no toma un rol más protagónico con su pueblo, con su ciudad, con el espacio que habita, para modificar sus conductas. No solamente ir a ver videos a Twitter o a Instagram de lo que sucede con las ballenas en el Atlántico, sino con lo que sucede en la vuelta a nuestra casa, que generalmente es donde podemos actuar. Y hoy soy el director de la participación social de ACUMAR, que es la cuenca Matanza-Presuelo, uno de los lugares más degradados, icónicos de la Argentina, en donde estoy comprometido a generar procesos participativos para aportar a la mejora ambiental, con equidad social, con conservación de ambientes naturales y con la restauración de los espacios que tienen que ser usados como espacio público ribereño por la población que habita ese lugar. Bueno, Fabio, acá también está tu club de fans, me dice la RAPU y la organización de base bancando la parada, así que ameritaba nombrarlos. Y bueno, y por último le vamos a dejar el espacio a César para que se presente, nos cuente un poco su rol, cómo llegó a las nativas y a desarrollar esa pasión, para después arrancar con las preguntas. Les recuerdo a los oyentes, los que quieran escribir en el chat, a disposición vamos ordenando la conversación con los chicos y con Ana. Bueno, hola a todos. Lo mío es un poquito más discreto. Yo arranqué hace poco en esto, porque bueno, venía en una profesión que es bastante deshumanizante, como la informática, que te aleja un poco de todo, de todo lo que no es vivo. Y la verdad que en este poco tiempo pude pasar por un montón de situaciones, pude pasar por la parte de aficionado, que eso lo sigo siendo, pasé por la parte comunitaria en la Reserva Villanoro Galvez, que fue una gran, gran, gran experiencia de una reserva que es, que tiene características únicas. No sé si en el país hay otra reserva enclavada en el medio, un conglomerado de un millón y algo de personas, en el medio justo. La verdad que es una experiencia que me motivó mucho, me dio oportunidades a futuro, como fue poder trasladar toda esa curiosidad sobre la flora nativa, la experiencia del vivero de nativas del bosque de los prostituyentes. Ese fue un proyecto que a mí me marcó muchísimo, porque la verdad que, bueno, en el tema de biodiversidad, y sobre todo en la botánica, uno nunca sabe, es un aprender constante. y ese trabajo me acercó muchísimo a lo que es el espacio público, que es lo que más me interesa, al margen de que recorro, este último año me tocó recorrer mucho la provincia y empezar a pensar más en un paisaje santafesino, que está bastante olvidado por esta característica hiperproductiva que tiene la provincia, pero la verdad que la transformación del espacio público en lugares más biodiversos fue algo que me entusiasmó siempre. Creo que es un cambio, que es uno de los cambios, uno de los tantos cambios que hay que hacer, pero es el que está más cerca, el que es más posible, más cotidiano. Y bueno, ahora estoy en la parte de ser un viverista privado con la misión de poder generar esa oferta de plantas que hacen falta para poder cubrir esos espacios. La verdad que a mí el tema del espacio público me fascina, porque hay un montón de lugares por donde atacar para cambiar, para hacer otras ciudades algo distinto, sobre todo en el tema del parquizado, que nosotros estamos acostumbrados a tener un parquizado a mares césped cortito y a tener parques donde hay palomas, gorriones, horneros y poco más. Y hecho prácticamente todo con flora exótica de afuera y también mucho para meterla a la parte del albolado, donde no solo usamos especies de afuera, sino que usamos especies invasivas, totalmente nocivas para el ambiente. Y después la educación ambiental, que yo creo que hay que empezar de ahí para poder empezar a discutir otras cosas más amplias. Nos ponemos a hablar por ahí del cambio climático y no olvidamos hablar de los desmontes que suceden todos los días y bueno, cosas así. La verdad que ahí, en el tema de hacer una educación ambiental participativa con la gente, es el tema donde más podemos atacar, me parece a mí. En cuanto a los proyectos, tanto el de la reserva como el del bosque, fueron dos proyectos que marcaron mi vida. La reserva todavía ha sido ligada a pesar de la distancia, estar en un pueblo complica un poquito las cosas. La educación ambiental por ahí es más fácil de hacer en ciudades grandes, acá tenemos por ahí otra mirada, pero bueno, en eso estamos. Hay que arrancar. Bueno, César, vos también te he ido a tener tus fans desde Villa Gobernador Galvez hablando, gran defensor de la reserva. Amigos, amigos. Bueno, mucha gente dándote la bienvenida y las gracias por estar. Chicos, Ana, Fabio y César, en ese orden. Va la primera pregunta y están dejando otras en el chat que las voy a ir compartiendo. En este momento, ¿ustedes qué creen, qué rol juega la naturaleza con la salud de las personas? ¿Qué pasa con las ciudades? Se estima que para el 2050 entre el 60 y el 70% de la población van a estar viviendo en ciudades. Yo te leía especialmente, Fabio, un artículo en donde hablabas de los sistemas ineficientes que son, que somos las ciudades, consumimos mucho, consumimos mucha energía, generamos muchos tóxicos, muchos residuos, muchas emisiones. ¿Qué rol ustedes creen, y acá ya nos metemos de lleno al título de la charla, que juega la naturaleza en el diseño, en el pensamiento, en la reformulación de las ciudades o las localidades? ¿Qué podemos hacer para que juegue un rol fundamental con respecto a la salud de las personas? ¿Arranco yo? Dale, dale, Fabio. Digamos, las ciudades son espacios absolutamente artificiales que han sido construidos desde un modelo económico que es claramente depredador de la naturaleza y donde también el humano no es la variable para ver la calidad del hábitat, sino que tiene que ver con el mercado y la producción de lucro, lo que va generando en general el desarrollo de ciudades. ¿Qué necesitamos para hacer las ciudades más vivibles? Necesitamos reintroducir naturaleza de una manera eficiente para poder atenuar los males urbanos, sabiendo que, por definición, la ciudad es insostenible. Lo que tenemos que tratar es que no dé una ecuación tan negativa como la que produce. Hay cosas que exceden la naturaleza que tienen que ver con el modelo de sostenibilidad, si hablamos de decrecimiento económico más que de desarrollo sostenible, pero que sería otro tema, pero lo que tenemos que tener es políticas claras para tratar de, en principio, introducir naturaleza en la ciudad más allá del comportamiento de las personas para que haya menos producción de elementos contaminantes y tóxicos que nos afectan la calidad de vida humana. Uno de los principales elementos naturales que, insertados artificialmente en la ciudad, es el principal atenuador de estos males urbanos, es el sistema de arbolado público, que en la mayor parte de las ciudades argentinas deja bastante que desear, tanto los planes cuando los hay, porque en general no hay planes, la percepción de lo que significa como beneficio para la calidad de vida de las personas el arbolado público y la elección de las especies. El sistema de arbolado es uno de los, más que por una cuestión estética, es por una cuestión funcional, ¿no? La cuestión de atenuar climáticamente la temperatura de la ciudad, es filtrar el aire, reducir los ruidos, ralentizar el agua de lluvia, pero además hay una cosa que surge ahora con el tema del coronavirus cuando nos dicen que tenemos que estar a un metro y medio o dos metros de cada persona o que podríamos en algunas ciudades ya hacer un recorrido de 500 metros, es que nos permite ver lo poco que tenemos de metros cuadrados de espacio verde por habitante porque hay mucha gente que si hace 500 metros no llegó a ninguna plaza. Y bueno, ¿y quién decide? ¿y de dónde van las plazas? Bueno, nos damos cuenta de un déficit muy importante más allá del promedio de metros cuadrados de espacios verdes y después definir qué plaza es la que necesitamos para la calidad de vida. Y tiene que ser una plaza que permita el encuentro social, la recreación, pero que sea lo más vegetada posible como espacio de apaciguamiento, de tranquilidad y que contrarreste el efecto urbano donde todo es ruidoso, donde todo es maniático. Quizás para compartirlo con quienes nos están viendo y escuchando, este tema del virus nos permite poner ciertas cuestiones que son anunciadas desde hace mucho tiempo, pero de una manera traslativa muy práctica, es cómo hacemos para circular por calles donde la prioridad es el auto. Entonces no podemos caminar por veredas si tenemos que caminar un metro y medio o dos metros de distancia si las veredas son tan angostas. Si las bicicletas que tendrían que ser una prioridad de movilidad sostenible pudieran tener ciclovías bajo la copa de los árboles que no producen ruido, no producen contaminación, no mejoran la calidad física al movernos y bajar gente de los autos a la bicicleta y bajarla a transporte público que sea de no uso de combustible fósil contaminante sino otra cosa. Promover los techos verdes, promover las plazas lo más verdes posible, promover un buen arbolado público, pero no como en acciones desde un estado desvinculado de la gente, con procesos participativos. Que decir procesos participativos no es hacer demagogia, es hacer que la gente tome decisiones y se involucre y tome pertenencia de eso que se puede hacer entre todos. Si diseñamos entre todos los que estamos en una comunidad una plaza y ese proyecto es una decisión política porque decidir tener un buen arbolado, decidir movernos en bicicleta, decidir tener plazas cerca, no es una cuestión ambiental, es una decisión política nutrida de información ambiental, nutrida de información que tiene que ver con la calidad de vida que necesitamos las personas. Entonces tenemos que generar procesos participativos para que la gente adquiera información, se sensibilice y pueda tomar decisiones poniendo en la balanza cuestiones que nunca o casi nunca les permiten incidir en esa toma de decisiones. La ciudad contemporánea trata de moldear a sus habitantes como consumidores sumisos en que solo traten de lograr mejor capacidad de compra de productos que muchas veces no necesitan y que los que no pueden comprarlo tengan deseos por esos productos que mirar el entorno en el que habitan y tratar de tener una ciudad más tranquila, más amigable, donde no tengan que desplazarse tanto recorrido para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir a recrearse. Hay barrios de la ciudad de Buenos Aires donde encontrar una plaza es un hallazgo y muchas veces cuando la encontrás está llena de cemento. cuadras enteras que tienen veredas disponibles para tener árboles y que los árboles faltan. La prioridad del auto a un extremo en el cual Buenos Aires es una ciudad que tiene mayor nivel de contaminación del aire por la emisión de lo que libera la quema de combustible fósil. No solo es introducir naturaleza con lo que significa la flora nativa que es la más sostenible y que es la convocante de fauna silvestre para que nos nos enriquezca la belleza del paisaje pero que además nos apacigüe el trajinar cotidiano nos permita entretenernos en ver pajaritos mariposas y las interacciones ecosistémicas que estar mirando porquerías que están hechas para generarnos adicción a cuestiones que no nos generan placer sino que nos generan tratar de ver otra cosa porque enseguida nos aburrimos. El caso del parque de la estación dentro de varias cosas que he hecho participativa o que he intervenido es impresionante como vecinas y vecinos van al parque a tomar mate a ver pajaritos comiendo insectos o mariposas que no sabían ni que podía haber porque en ese barrio no había una sola mariposa y en un año hay 17 especies distintas de mariposas en uno de los lugares más asesinados de la ciudad de Buenos Aires no es una cuestión de presupuesto no es una cuestión de imposibilidad por el progreso de la civilización mal vendido y del cual nos han dominado culturalmente se puede hacer con muy pocos recursos económicos se debe hacer con mucha participación social y con mucha transparencia gubernamental introducir la naturaleza a la ciudad es necesario es como inevitable si no queremos padeciendo lo que sucede en las grandes ciudades con respecto a las enfermedades que nos agarramos y el malestar de vivir en ellas pero tenemos que ser los ciudadanos los que asumimos ese rol no solo de ser habitantes ni consumidores sino ser ciudadanos para reclamar eso y quienes tenemos este discurso somos los que tenemos la obligación y el compromiso de contarlo de contarlo para que más gente sepa que depende de ellas y de ellos poder mejorar la calidad de vida sin estar pendientes del próximo celular o del próximo auto que se quieran comprar como parámetro de estándar de vida si no tener una buena plaza a la vuelta de su casa vale mucho más que eso gracias Fabio bueno mucha gente está escribiendo que se les ha cortado la luz que no pueden seguir la charla la verdad que es muy interesante Ana me gustaría escuchar también tu opinión al respecto si podés agregarle porque hay muchas preguntas si podés agregarle un club sobre el rol de los humedales en todo esto también complementariamente a lo que decía Fabio qué pasa con los humedales el aporte a la salud de las personas y a la calidad de vida bien quizás en línea también con lo que venía diciendo Fabio de la importancia de lo participativo para que la gente se apropie del lugar de generar este espacio de manera participativa hace que la gente advierta de la importancia del lugar y de cuidarlo después de actuar en su defensa genera ese sentimiento de pertenencia querría ir un pasito más atrás y resaltar sobre todo en estas épocas de COVID-19 que la naturaleza es esencial para nuestra existencia y para nuestra calidad de vida en general que nos permite que esté conservada la realización de una serie de derechos humanos como es el que muchas veces te dice la gente me pregunta qué es esto de vincular las cuestiones de biodiversidad con derechos humanos y cada vez hay mayor evidencia al respecto y es que te permite realizar desde ya tu derecho a la vida a la tierra a la vivienda a la alimentación al agua un tema muy importante en cuanto a humedales a la no discriminación pero también a la salud digamos que la naturaleza supone los cimientos del bienestar y la salud humana entonces no solo es importante cuidarla porque nos supone una serie de beneficios como sería el mantenernos sanos pero no solo verlo esa visión antropocéntrica pero también ecocéntrica ¿no? de decir que tenemos que conservar la naturaleza porque es importante en sí misma es algo que nos antecede ha estado aquí antes que nosotros y por esa razón también merece ser protegida entonces es importante hacer esta vinculación de que uno muchas veces lo puede ver como lejano que es esto de la naturaleza y el ser humano y mi bienestar está totalmente vinculada así como la naturaleza nos supone cosas que son riesgosas y peligrosas como las enfermedades infecciosas que estamos atravesando este brote cuidarla también es cuidar posibles fuentes de medicamentos y antibióticos de tratamientos ante estos sucesos con lo cual el biodiversidad ecosistemas que entre ellos están los humedales también la salud humana están interrelacionados y es importante creo yo que nos deje como uno de los aprendizajes de esta crisis ver la importancia de llevar adelante políticas públicas que enlacen estas cuestiones no solo verlo desde lo económico sino también la importancia del trabajo conjunto del área ambiental con la de salud y otras agendas sociales para que podamos salir de esta crisis de mejor manera que no sea el business as usual como se dice de salir de esta crisis de la misma manera de siempre y avanzando aún más sobre el ambiente sino que nos suponga algo distinto que el poder renacer de esto de manera distinta y sin duda que cuidar ecosistemas es importante y no es necesario irnos muy lejos para encontrar naturaleza y diversidad de ecosistemas los podemos ver en la ciudad lo importante es el de cuidarlos y mejorarlos e involucrar a la sociedad y bueno aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos diversidad de humedales de tipos naturales como artificiales que también en una de las preguntas se mencionaba si hubiera una ley de humedales en los proyectos que ha habido hasta ahora se abordan tanto los humedales naturales como artificiales hay muchos de ellos muy importantes y que hacen contribuciones como también los hacen los naturales con lo cual bueno nosotros desde la fundación hemos generado un montón de material difundiendo las contribuciones que hacen los humedales a las personas y desde ya que lo que es recreación y conexión con la naturaleza son una una vía fundamental hay mucho también de lo que se habla de no sólo la parte verde de las ciudades sino también la parte azul entonces una parte de ellos serían los humedales y los arroyos en la ciudad de Buenos Aires muchos están entubados pero ha habido algunas experiencias en otros países donde rescataron arroyos como uno en plena ciudad de Seúl que tuve la suerte de poder ir en razón de una reunión de trabajo y cómo desentubaron ese rojo y ahora es un espacio muy interesante para la biodiversidad en una mega urbe como es Seúl la verdad me parece es una linda experiencia para ver si en algún momento sería factible en Buenos Aires para poder recuperar esos espacios con lo cual bueno hay muchísimo por hacer y humedales de la ciudad de Buenos Aires abundan de tipo artificial y no artificial así que en ese sentido estamos trabajando para ponerlos en valor y que si se protegen además sean manejados de una manera adecuada no es lo mismo un parque una plaza que un área protegida urbana eso es algo en lo que resaltamos y que siempre resaltamos y que venimos trabajando para que desde el gobierno de la ciudad se haga un manejo diferencial eso también es importante y cómo las personas debieran también comportarse totalmente distinto en lo que es un área protegida que en lo que es otro espacio Ana después me gustaría que te puedas extender un poquito en esa explicación lo interesante de cómo las personas debemos manejarnos pero le quiero dejar el lugar a César acá César en función de esto de la naturaleza y la salud de las personas Santa Fe tiene una ley del árbol la 13.836 que es modelo a nivel nacional estoy trasladando también algunas apreciaciones de las personas que están en la charla y la pregunta es César ¿cómo hacemos? porque nosotros nos encontramos con ciudades y localidades donde ya había árboles plantados yo leía de Fabio algo interesante que decía algo así como que cuando uno planta un árbol planta un proyecto de árbol porque necesitamos unos 15, 20 años para que se desarrolle para disfrutar de sus beneficios ahora bien la pregunta es ¿qué directivas o cómo hacemos para hacer de las ciudades ciudades más biodiversas vos nos recomendarás qué especies o qué árboles deberían ser los mejores para nuestras ciudades y localidades pero ahora ¿cómo hacemos con lo que ya tenemos y cómo vamos trasladando nuestros modelos a modelos de ciudades más nativas más de vegetación nativa? ¿cómo se hace? Bueno lo que está no se puede sacar digamos eso está eso está claro no hay que quedarse sin árboles lo que hay que pensar es para adelante y con el tema de los árboles nativos hay un gran miedo que bueno estaría bueno analizar en algún momento porque hay tanto miedo con plantar especies nativas poniendo como excusa que no se conocen y que no se conocen los comportamientos bueno hay que ensayar y hay que animarse a plantar especies nativas yo estoy haciendo una recopilación de todas las especies nativas arbóreas de la Argentina para la plataforma argentina que es un proyecto que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo me puse a trabajar un poquito con un listado que me dieron del Instituto de Arguinion después le fui sumando aporte de un amigo del NOAA otro del NEA y fui recopilando especies y yo revisando los géneros de la familia y llegué a un momento a tener 430 440 especies de árboles y todavía me faltan cargar 50 más que no toma el sistema entonces estamos hablando de 500 especies de árboles de todas las partes del país hay árboles del sur del norte del río cada uno de cada árbol pertenece a una corrección que está bueno respetar pero fíjense la biodiversidad que hay estamos hablando de casi 500 especies de árboles que seguramente estará por ese número como terminado listado y estamos empecinados en plantar 10 o 15 especies de las cuales la mayoría son o del noroeste argentino como todo lo que trajo Tyson en sus momentos jacarandala apacho tipa palo borracho y demás y el resto especies exóticas que en la mayoría de los casos son bastante invasivas como por ejemplo el fresno entonces bueno hay que ponerse a trabajar un poquito primero hay que hacer los árboles algunos municipios tendrán viveros que pueden aprovechar otros tendrán que comprarlos o pagar el recurso humano pero hay que empezar en algún momento a plantar especies autóctonas cada región puede tener algún árbol que se le acerca por ejemplo yo vivo en la región pampeana y acá a los humos y me pongo a respetar eso podría plantar un espinillo bueno hay que hay que flexibilizar un poquito eso pero cada región sobre todo las regiones que viven cerca del río como Rosario Buenos Aires Santa Fe son regiones tremendamente biodiversas tienen un montón de especies para el fin no hace falta seguir encerrado en plantar la misma especie exótica de siempre que además nos traen problemas varios como problemas de espacio en la calle como los plantos o problemas de alergia o de invasión ecológica como de invasión biológica como el fresno que la mayoría de plantamos pero cuando un fresno se acerca a un área natural el desastre que hace es bastante importante entonces ese es un lugar para atacar el tema de animarse a plantar a los nativos a animarse a experimentar y a decir bueno vamos a experimentar con esta especie y la plantamos y vemos cómo se comporta durante 10 años digamos el tema del trabajo con los árboles es que necesitan mucho tiempo pero si ponemos como excusa que nunca hay tiempo para ensayar si me voy a poner la misma especie que plantamos hace 100 años donde prácticamente no se varió lo que plantamos en las calles y se varió para peor y resulta que es un destructor de vereda por ejemplo de las últimas especies que se empezaron a plantar más efectivamente en el espacio entonces ese para mí es un punto para atacar el otro punto para tratar es cambiar el estilo de los parques y agregar más diversidad a las plantas que elegimos en salir del paradigma del parque con hormigón y en el espacio cortado y en el espacio refugio César César disculpad se está cortando el audio no sé si a todos se les corta o ¿no? a ver ¿ahí? ¿ahí se escucha? sí, sí ahí sí en mute por alguna razón se me pone en mute el micrófono no sé por qué no, te silenció el administrador para ver si mejoraba a ver ahora habla César que estábamos en una parte interesante ahí estoy ahí estoy el tema de los parques ¿no? de cambiar el estilo de paisajismo de los parques y sobre todo en los espacios públicos nuevos que vamos formando meter nativas a full ¿sí? ¿se escucha? sí y después los otros los otros puntos son que cada lugar tenga su área protegida que la mayor parte de los municipios y comunas tienen algún pedacito que podemos destinar a que florezca ahí la naturaleza no se me ocurre en caso que no haya aunque sea una laguna el borde el curso un arroyo un pequeño pastizal que se ya se ha recuperado hay un montón de opciones para tener un área natural y el otro el otro tema son los jardines privados de las personas que con educación ambiental que nosotros hagamos en el espacio público vamos a empezar a generar un cambio para adentro si la gente va a un parque y empieza a ver mariposas empieza a ver aves empieza a ver un montón de vida ahí lo va a empezar a replicar en su casa y va a salir de tener esos jardines con planta exótica tener jardines donde aunque sea pueda haber un picaflor que se soluciona algo tan fácil como poner una salvia ¿entendés? hay que apuntar a ese tipo de educación ambiental hay que hacer a lo mejor poquito y hacerlo bien con cartelería con mucha educación porque la gente por ahí la mayor parte por ahí es media reacia los cambios y le gusta ver el pasto cortado y el yuyo y el bicho tiene mucha carga negativa bueno más ahora con el tema del dengue queremos desmalizar todo ¿no? Ese es un punto importante que ya lo vamos a tocar pero Fabio una de las preguntas que pasan a dejar por el chat y me parece súper interesante es ¿cómo se evalúan los nuevos desarrollos urbanos privados y públicos y cómo se lo considera desde lo ambiental? ¿cómo qué cosas no pueden faltar en lo que viene de los desarrollos urbanos de proyectos a ver nosotros tenemos que seguir conviviendo fundamentalmente la mayoría sigue viviendo en ciudades ¿cómo hacemos para pensar esos proyectos urbanos futuros esas ampliaciones o no? ¿qué recomendación harías vos con respecto a este tema? En principio no podemos dejar librado al mercado el tema de producción de ciudad porque si no no vamos a tener ciudad vamos a tener urbanización que no es ciudad los barrios cerrados no son ciudades son urbanizaciones y tienen un montón de problemas vinculados a lo sostenible digamos en Argentina es casi no hay espacios para generar políticas públicas de planificación estratégica sobre el desarrollo urbano porque entra en colisión con los intereses del mercado el mercado incide mucho en la toma de decisiones lo que contaba antes Ana de que no salió dos veces la ley de humedales es porque hay intereses comerciales y económicos detrás que están pensando en lucrar con bienes que son públicos para a muy bajo costo comprar terrenos para generar en generalmente muchas estafas urbanísticas que es rellenarlos nos destruyen el ambiente se empiezan a inundar lugares que no se inundaban porque se taparon los heredales y alguien hace su pingüe negocio a costa de todos nosotros las ciudades es el lugar donde la mayor parte de la gente vive en Argentina vive más del 92% de sus habitantes viven en ciudades entonces si eso es una realidad concreta debe haber políticas claras como para cómo mejorarle la vida a esas personas entonces si nosotros nos estamos revintiendo acotando el punto de la biodiversidad es decir cómo hacemos que las ciudades sean más vivibles a partir de cosas como las que decía César que es cómo se genera el espacio público el espacio verde público cómo eso genera una cultura para que después trascienda a lo público y entre a lo privado la decisión de tener jardines con plantas nativas de poner techos verdes y además es pensar el espacio público como el espacio verde de encuentro social recuperando riberas de arroyos o ríos lo que contaba antes Ana yo siempre fui un ilusionado de destapar arroyos porteños y transformarlos en grandes parques ribereños y lo que hoy estoy trabajando en la cuenca matanza de riachuelo no deja de tener esa premisa cuando un lugar que nadie lee como un río sino que lo leen como una cloaca se pueda generar en el tiempo un tratamiento ambiental donde todos sus humedales y áreas naturales pasen a estar protegidas y correctamente manejadas y que la ribera del río matanza riachuelo sean espacios verdes públicos de la gente vinculándose con un cuerpo de agua es increíble como a veces nos dominan nos someten y nos domestican culturalmente porque si no sería muy difícil cómo entender que en la ciudad de Buenos Aires la gente no reclame la costa del río de la plata cómo puede ser que la ribera del río de la plata que es un paisaje más monumental de un estuario que nos dé una percepción de que no hay otra orilla del otro lado por lo ancho que es tendría que ser el principal espacio verde público donde la gente pueda encontrar el desahogo del hacinamiento urbano y que ese parque público no sea una costanera sea una recreación de la costa de la ribera original con su flora nativa entendiendo los ciclos de un río que es marrón y que es marrón nos da la ventaja de que soporta más la contaminación por su dinámica biológica que si fuera agua transparente naturalmente digamos y cómo poner en valor cuestiones que la gente en muchos casos no tiene la información necesaria y la ponen a mirar otra pantalla para no mirar lo que tiene ahí que le cambiaría singularmente su calidad de vida hablo de Buenos Aires porque es el lugar que más conozco y que donde he operado y trato de transformar la realidad pero Buenos Aires tiene dos ríos a recuperar que son el riachuelo y el río de la plata ambos son cloacas a cielo abierto no solo por desechos industriales sino por desechos orgánicos ¿cuánto significaría en la calidad de vida urbana y pensándolo desde la introducción de biodiversidad transformar esas riberas en espacios verdes públicos como siempre toma una metáfora de estarnos zamacando mirando el agua desde un borde ajardinado mientras vuelan alrededor nuestro mariposas y pajaritos eso podría existir y hay una decisión política de que no exista hay una decisión clara no es que somos tontos torpes no nos da la cabeza para poder ver que eso sería vivir mejor tratan de distraernos porque mientras tanto se privatiza la ribera la mayor parte de la ribera del río de la plata está ocupada por ocupaciones privadas que contradicen la constitución de la ciudad de buenos aires pero ahí están que el riachuelo se piense un falso paradigma que hasta que el agua no esté prístina los bordes no se pueden transformar en lugares públicos y todo es gradual todo son procesos la biodiversidad está atravesada de procesos ecosistémicos donde lo más valioso es el tiempo esto que decías antes que plantar un árbol es plantar un proyecto de un árbol y es generar una acción que es propositiva hacia el futuro que lo hago porque creo que es lo correcto no solamente porque puedo disfrutar de esa sombra en ese momento o de esas flores o de lo que atraiga entonces hay que entender de que si queremos vivir con una ciudad con más biodiversidad porque no los merecemos son procesos son procesos graduales son procesos que los tenemos que desatar y romper el estigma de que es imposible porque el progreso no puede contemplar esas situaciones ese progreso económico es el que nos está robando vida y no es el que necesitamos el que necesitamos es el que es equitativo más comunitario más solidario y con un vínculo con la naturaleza en el cual aprendamos a disfrutarla porque es sumamente rica sobre todo en los lugares en muchos lugares donde vivimos en nuestro país donde como decía César hay humedad hay mucha biodiversidad y que no la podemos desperdiciar nos la estamos perdiendo si no tomamos las decisiones correctas bueno gracias Fabio Ana quiero hacerles todas las preguntas ya de anticipada anticipadamente pido disculpas si no llego en función un poco de lo que decía Fabio también una de las preguntas que pasaron a dejar para vos es ¿qué pasa con la posibilidad de crear humedales artificiales con fines de tratamiento de agua residual? ¿existe esta posibilidad? ¿qué hacemos con las aguas residuales? ¿cómo purificamos? vos trabajás intensamente en un corredor biológico ahí en Matanza y en algunos lugares de Buenos Aires la verdad que nosotros acá en Santa Fe tuvimos un plan de urbanización en donde un proyecto que era una propuesta integral sobre todo en barrios más postergados y escuchándolo y reflexionando y también tomando como experiencia eso generalmente las ciudades crecen justamente agrandándose en sus márgenes para sectores con mayor nivel de vulnerabilidad y que generalmente quedan muy cerca de cursos de agua o de los que tenemos la suerte de tener humedales como nosotros en la ciudad de Rosario tenemos dos arroyos que cruzan a la ciudad y en donde en líneas generales hay asentamientos ¿cómo hacemos? no solamente por supuesto que necesitamos infraestructura para mejorar estos espacios pero ¿por qué no incorporar esta mirada de la planificación estratégica vinculada a la biodiversidad? esto que no solamente garantiza salud sino bienestar ¿se puede pensar en esto Ana? ¿se puede pensar en humedales artificiales en tratamiento de aguas residuales o en regeneración de espejos de agua vinculada a la biodiversidad? bueno yo no soy una experta en el manejo de aguas residuales pero puedo decirte que he visto muy interesantes iniciativas de recuperación de reservorios y demás que ahora son humedales artificiales y que brindan un montón de beneficios a ciudades como es en la plena ciudad de López que es bastante más amigable con la naturaleza que la nuestra que tienen experiencias muy lindas de recuperación de espacios que eran simples reservorios para humedales que ahora explotan de biodiversidad la experiencia que tenemos en el rechuelo sí es de impulsar el rol que tienen los humedales que incluso incluye a uno artificial como los lagos de Lugano por ejemplo que es un lugar muy interesante y su rol para la filtración y depuración de las aguas entonces luego estamos en los tres grandes humedales del rechuelo en Laguna de Rocha y últimamente más fuerte en Santa Catalina y Ciudad Evita que son humedales digamos naturales pero destacando el rol que estos cumplen para una orden de la justicia del máximo tribunal de Argentina nada más y nada menos del saneamiento de la cuenca entonces la importancia de sostener esos espacios por el rol que juegan no solo para el bienestar de las personas en una de las áreas más habitadas del país sino su contribución a un proceso de saneamiento de contaminantes de distintos tipos y fuentes desde ya que creemos que además esas fuentes de contaminación se tienen que detener que tiene que haber una reconversión de las industrias y obras de cloacas y demás que hagan que ese tipo de residuos ya no lleguen a las aguas con lo cual hay que hacer muchísima inversión allí y de dinero lo cual también arriesga muchas cuestiones de riesgos de corrupción y demás con lo cual hay que dar mucho seguimiento ciudadano a eso para que se hagan las infraestructuras necesarias y la reconversión de las industrias o su relocalización para que esa contaminación no se detenga se detenga que no continúe entonces es importante detener el foco también de contaminación pero claro que si hubiera un espacio que tuviera potencial para la generación de un humedal de tipo artificial que nos ayude a esa tarea de filtrar aguas bienvenido sea y creo que es parte también de un proceso que mucho de lo que aquí se habla de avance de desarrollo inmobiliario y demás es una de las faltantes que tenemos también en Argentina que es el proceso de ordenamiento ambiental del territorio eso está pendiente no tenemos una ley que todavía lo indique tenemos la ley general del ambiente que dice que es una de las herramientas de política ambiental pero no salió una ley exclusiva sobre eso hemos avanzado sectorialmente con la zona de bosques nativos de glaciares si hubiera una ley de humedales sería el ordenamiento de la zona de más o menos el 20-21% del país con humedales pero necesitamos avanzar hacia ese proceso que según la ley incluye procesos de participación pero que no sea mera consulta y tecnocrático sino que realmente involucre a la gente y se decida bueno qué hacer dónde qué no hacer dónde y por qué o qué hacer pero bajo qué condiciones y bueno iniciativas como estas como se mencionan de humedales artificiales para este tipo de contribuciones podrían ser una de las propuestas hacer pero es un proceso que es complejo y que llevaría tiempo pero creo que que nos debemos también para ver bueno cómo también darnos un horizonte de a dónde queremos ir y cómo vamos a llegar a eso y otra cosa más que falta de normativa que se mencionaba en los comentarios también es la devaluación de impacto ambiental necesitamos como una vista bien amplia de ordenamiento del territorio evaluar estratégicamente y ambientalmente lo que hacemos y después puntualmente a nivel de los proyectos eso es otra cosa que tenemos en el DEVE una ley de evaluación de impacto ambiental para el país perfecto Ana paso a dejarle esta pregunta a César y después una general que si alguna tiene la respuesta está buenísimo compartirla son las seis y media nos quedan veinte minutos César pregunta ¿qué otras especies nativas además del tala hay para recomendar para forestar sobre todo nuestra zona la zona panteana que hay que ampliar la mirada no solamente el tala ¿qué otra especie podés recomendar y pará porque tengo ¿cómo es ahora y cómo te imaginás el paisaje santafesino y qué diferencias tiene con el resto del paisaje panteano? pasé a dejar dos y después le hago la general a los tres bueno Santa Fe tiene una diversidad de paisaje enorme y muy bella que la mayoría de los santafesinos no conoce nosotros acá tenemos un palmar casi tan grande como el palmar entrerriano nada más que con otra palmera con la copernicia alba en el arroyo calchaquí y la mayor parte de los santafesinos ni sabe que existe tenemos jaucanigás que es un humedal gigante hiper biodiverso con vos vas caminando y tenés los monos que te cruzan para arriba la cabeza la mayor parte de los santafesinos debe pensar que eso existe en misiones pero está acá a no mucho kilómetro de distancia tiene lagunas hermosas tiene 700 800 kilómetros de costa sobre el río Paraná que no es menor y ninguna reserva que se pueda que esté hoy habilitada para que la gente disfrute de una protección y de una educación ambiental eso es para reevaluarlo para que los santafesinos pensemos cómo miramos nuestro territorio y nuestro paisaje tiene bosques de quebracho tiene pastizales tiene los bajos submeridionales que es un humedal bastante grande que siempre es bastante agredido por la presión que hay de usar ese sector para ganadería o agricultura o sea que tenemos una provincia que es hiper biodiversa hiper compleja en paisaje con bosques con monte con espinal el centro de la provincia entera es espinal lleno de garrobo ni en dubai espinillo digamos tenemos una provincia que es fantástica lo que falta es que le empecemos a dar un poquito de bola y empecemos a contemplarla que el problema que tiene es que es hiper productiva y tenemos campo por todo lado y tenemos industria y tenemos todo y nos olvidamos del paisaje cordobeses son bastante más para eso porque no son piedra y ellos le ponen río y nosotros acá tenemos un arroyo gigante como el saladillo desaprovechado en su mayor parte salvo al final cuando desembocan el Paraná y no le damos ni pelota entonces hay que los santafrecinos tenemos como cuenta pendiente apreciar nuestro paisaje eso sin duda con respecto al al tala se complica bastante en la región pampeana porque no hay muchos árboles tenés el chanear que es un árbol hermoso pero bastante rebelde para conducir y tenés el sinacina que el sinacina lo usan en Barcelona en las plazas y acá lo tenemos despreciado completamente despreciado recién en los últimos tiempos lo empezamos a usar un poquito en el espacio público pero es un árbol que se podría usar bastante más después ya hay que correrse a otro tipo de flora un poco más cercana alguna de garroba o flora que está más cerca del río el seibo el timbó la anacahuita que es un comodín para el arbolado el palo amarillo hay un montón de especies hay tantas especies que es es bastante difícil no elegir una digamos lo que hay que poner a hacer es trabajar un poquito con eso que está bastante olvidado y quería acotar algo con respecto a los humedales que había algo lo que dijo Fabio lo que dijo Ana también y que es que tiene mucha importancia como corredores biológicos digamos Rosario por ejemplo que la pisa el caradillo y el Ludueña y además tiene circunvalación y todo eso conecta a la reserva Villa Norgalve en el sur el bosque en los constituyentes en el norte todo conectado por secumbración y por dos cuencas de arroyo y no es menor para la biodiversidad que después se refleja en la ciudad y en cómo formamos nuestros espacios públicos tenemos también una respuesta de la fauna uno ve el parque Urquiza que tiene una barranca con algunos ejemplares naturales de mucho tiempo chanear quebracho blanco que en otro lado no existe eso y está llena de aves y uno va al parque independencia que tiene una vegetación más hecha con cosas europeas y encuentra palomas gorriones un pentebé un hornero no para desprestigiarlo pero la biodiversidad impacta directamente en el uso de la flora nativa y sumado a los colegios biológicos creo que ahí hay un gran terreno para trabajar y trabajar con respecto a tener un minuto con una mirada cercana a la ecología porque si lo vamos a transformar todo en un pastito cortito y le vamos a poner la pacho no va a funcionar mucho eso buenísimo César pregunta para los tres si conocen experiencias de reservas urbanas gestionadas de manera comunitaria bueno nosotros en Villa de Nuevo Calve arrancamos trabajando con un grupo de vecinos después nos fuimos sumando gente de Rosario más gente de Villa de Nuevo Calve hay gente que se fue gente que ingresó bastante complejo mantener un grupo de trabajo mi experiencia es que ante la amenaza se suman todos pero después cuando ya por ahí hay que meter un poquito de trabajo si se puede a mi criterio sin el Estado es muy difícil hay que hacerlo con participación popular y tiene que salir desde abajo pero tener que tener una ayuda del Estado si no se hace muy cuesta arriba Fabio Ana digamos que si el Estado no tiene un rol protagónico para institucionalizar algún tipo de modalidad de gestión participativa incluyendo la cuestión más científica de la gestión de un área natural protegida es muy difícil que la participación se transforme en algo grato e interesante en general las experiencias que hay son bastante desalentadoras por quienes son los responsables políticos con respecto a la gestión de las incluso donde hay normativa que lo regula y precisamente yo estoy recién llegado a esta a ACUMAR y uno de mis objetivos es poder lograr institucionalizar procesos participativos en la gestión de las áreas naturales porque hay muchos actores sociales que participan desde hace muchos años que quizás son los que han sido los que lograron que esas áreas se hayan preservado son los que han tenido que lidiar muchas veces con la propia gestión pública más allá de con los actores privados que han podido depredar y lo que hay que lograr no solo es una normativa que le dé formato institucional sino que haya decisión política para que eso funcione y creo que ojalá haya algún caso que yo no conozca pero la verdad que es excepcional poder generar ese cambio cultural entre decisores políticos y actores sociales para que eso pueda ser una política pública porque la necesitamos para que las áreas naturales protegidas estén bien gestionadas no solo desde los científicos sino desde la transparencia pública de los fondos que se ponen y como la gente pueda llegar a ser ecoturismo local en las áreas naturales debe haber decisiones políticas que se deben tomar de manera participativa entre aquellos grupos voluntarios que muestran vocación y compromiso por esas áreas te la dejo a vos Ana sí yo destacaría la época en que era voluntaria de la fundación Félix Azara con el grupo de voluntarios que coordinaba Juan Carlos Chévez fallecido hace un tiempo es la experiencia de la reserva del Pilar que fue bueno promovida por un grupo de vecinos que peleaba por la defensa del lugar finalmente se logró proteger y después estuvo muy involucrado en lo que es la gestión diaria y todavía lo hace y de hecho fue la primera área natural urbana que contó con un plan de manejo hecho de manera colectiva y participativa y representado por la comunidad con distintas instancias hasta que se llegó a un taller final de adopción del plan de manejo y fue una muy linda experiencia después con las dificultades de siempre de tipo presupuestaria y las limitaciones que hay pero el grupo consolidado sigue trabajando con mucho esfuerzo así que siempre recuerdo esa linda experiencia en Pilar pues sí como decía Fabio importante que siempre se prevea el canal de participación ciudadana en las áreas naturales sobre todo aquí hablando en las de ciudades es esencial para que la gente pueda aportar que la cuestión no se limite solo a la autoridad que haga gestión sino que para un proceso mejorado y mucho más rico y que pueda tomar mejores decisiones siempre decimos que es importante la participación que no se vea como bueno algo con lo que tienen que cumplir que no les queda otra que es un plomo digamos para las autoridades sino que les ayuda a tomar mejores decisiones y son procesos muy enriquecedores y que además la gente tiene derecho a participar con lo cual el asegurar este tipo de canales en las áreas naturales urbanas es esencial y después quizás si destaco en los humedales que recientemente estamos trabajando como el de Santa Catalina y Ciudad Evita es que ahí esos espacios se protegieron Ciudad Evita en parte todavía la parte más rica en biodiversidad es una promesa de protección que no se ha hecho efectiva aún pero hay grupos locales trabajando con mucho esfuerzo para que se protejan y en el caso de Santa Catalina que ya es reserva que depende de la UPDES la Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires que se haga efectiva el manejo y el cuidado de la reserva con lo cual ahí hacemos una contribución con un involucramiento muy interesante que es el del estudiantado y las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora que en la porción de la reserva que está en territorio de la universidad se hace una experiencia de restauración ambiental relevamiento ecológico educación ambiental se reciben contingentes de más de 700 chicos cada año en el relevamiento se plantan especies nativas un promedio de unos 200 árboles o más o plantas cada año y también se extraen exóticas se hace digamos manejo del área en general cartelería y senderos interpretativos eso todo con el esfuerzo de uno de los grandes defensores de Santa Catalina que es el profesor Alberto de Magistris y que además lo que apuntamos es a generar futuros nuevos defensores del humedal trabajando en conjunto con el estudiantado y que puedan hacer las prácticas en el lugar para generar este sentido de pertenencia del que antes hablábamos entonces ahí hay bueno mientras tanto hasta que se logre una implementación efectiva del área protegida hacer un aporte desde un sector en el que una casa de altos estudios puede aportar involucrando a estudiantes y a la comunidad en general y nada una cuestión adicional es que nosotros promovemos en el riachuelo y también esperamos extenderlo a otras áreas por ejemplo en el Arroyo Ludeña hay una organización amiga que se llama Taller Ecologista que está promoviendo también que es esta visión de corredor biocultural o sea no solo para incluir lo biológico sino también la pata cultural y como cultura y biodiversidad se conectan entonces no solo relevar elementos relativos a lo biológico a la biodiversidad sino también de la historia de la memoria y la cultura propia del lugar así que en ese sentido estamos trabajando les invito a conocer más en la web de FARM y también en un proyecto de biodiversidad del riachuelo que generamos en una plataforma de ciencia ciudadana que se llama eNaturalist pueden ver tiene su digamos su portal también en Argentina Argentina y los invitamos a conocerla y se describe un poquito más este enfoque de corredor biocultural y material audiovisual que hemos generado en ese sentido César vos querías sumar algún aporte antes de hacerle la última pregunta que ya nos quedamos sin tiempo sí quería agregar que es importante que el Estado advierta la importancia de conservar áreas naturales de promover áreas naturales adentro de su territorio me da la sensación de que no no se termina como como entender ni como una oportunidad para nosotros ni como una cuestión importante para la conservación me voy a contar que formando parte de la Muni de Rosario nos tocó forestar o hacer una plantación en el Parque Sur que está enfrente de la reserva separado por el arroyo que es bastante ancho en el medio y que lo planeamos en su momento con los compañeros del vivero de poner solo especies de la zona o especies que no estuvieran presentes en el parque especies que ya estuvieran presentes en el parque para no comprometer justamente ni generar invasiones biológicas de cosas que vuelen hacia adentro de la reserva y empecemos a tener problemas de especies exóticas fuera del ambiente de la reserva del otro lado y creo que ese enfoque falta cuando se hacen los estudios de impacto ambiental se mira muy por arriba la cuestión ecológica y creo que debería darse muchísima más importancia Buenísimo gracias César yo dejo solamente dos preguntas para Fabio que cuando pueda si tiene un ratito las contestamos una que una persona Mauro pregunta ¿qué posibilidad de transformar las zanjas de los barrios entrenajes urbanos sustentables con plantas nativas que faciliten la infiltración de agua de lluvia sin que la gente piense que es una tomada de pelo porque no te ponen un caño que tape la zanja esa es una y la otra hay muchas preguntas sobre la transición entre la ruralidad y las ciudades y lo urbano y sobre todo ¿qué se hace con esas ciudades que están en el medio de los campos ojeros y sin cursos de aguas naturales cercanos? ¿cuáles son las alternativas para esas comunidades urbanas para poder tener contacto con la biodiversidad para poder recuperar espacios? estas dos preguntas las dejo para que puedan hacer aportes y las vamos a estar contestando ya nos quedan diez minutos quince como mucho porque tenemos que dejar la próxima charla de la usina que es sobre contrataciones públicas yo quiero agradecerles profundamente César Ana Fabio el contacto la humanidad la humildad que es lo que necesitamos para salir adelante espero que a todos y a todas las que estén escuchando les haya servido les haya sido de utilidad y les pregunto finalmente estamos en un momento muy complejo emocionalmente creo que nos afecta a todos estamos frente a una pandemia que no nos deja estar en contacto con las personas más queridas y en esto como arrancamos la charla pareciera que la naturaleza nos está dando una lección de que el hombre no puede con todo por más leyes naturales que haya descifrado por más inventos por más de que nos hayamos creído que podíamos dominar al ambiente me gustaría que cada uno de ustedes deje una reflexión personal de cómo se imaginan la participación de la gente cuando se vaya levantando algunas restricciones y cuando la pandemia lo permita y además quiero dejarles por último la posibilidad de que tanto César Fabio y Ana que ya está dejando algunas páginas en el chat dejen información personal para todos los que están escuchando esta charla puedan seguir en contacto con ustedes porque me parece que esta también es la riqueza de la usina social Fabio ¿querés arrancar? Bueno arranco con el final creo que la salida de esto va a ser una situación que va a ser muy gradual y no sé si vamos a salir como imaginamos como si fuera una película que termina sino que va a cambiar nuestros comportamientos y que lo que debemos hacer es entender que el rol de como ciudadanos es empezar a darnos cuenta y entender que la ciudad podría ser diferente en la medida que podamos juntarnos organizarnos con la cooperadora de la escuela con la gente que está en la sociedad de fomento en la biblioteca en la asociación vecinal en la plaza del barrio para poder discutir estos temas y tratar de mejorar la calidad de vida urbana de una manera más sostenible cómo nos enteramos y conocemos de la flora nativa para empezarla a buscar cómo puede promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible cómo aprendemos a demandar y a reclamar porque esto tiene que incidir alguna vez en el voto no puede ser que esta agenda que estamos hablando nunca pesa en las elecciones nunca trasciende bueno eso lo tenemos que hacer nosotros porque es beneficio de todos para encontrarme a mí por las redes en Instagram en Twitter soy arroba paisagente y desde ahí pueden hacerme preguntas y contactarme pero el mundo que está yendo hacia una catástrofe ambiental se resuelve por lo local tenemos que modificar el patio de nuestra casa para cambiar el mundo y bueno eso es una decisión personal individual que debemos promoverla para que sea colectiva muchas gracias Fabio Ana querés dejarnos tu reflexión cómo crees que vamos a ir tomando participación con la gente después de esta pandemia durante bueno sí yo totalmente de acuerdo con lo expresado por Fabio esperemos que esa sea la vía que la gente realmente ejerza presión para que el tema esté en la agenda cosa de que bueno si seguimos avanzando sobre los ecosistemas naturales como lo venimos haciendo por desgracia estas pandemias se van a repetir con lo cual es necesario que salgamos de esta con propuestas para minimizar en todo lo posible futuras y bueno y cómo organizarnos y atravesar las que puedan venir y el rol de las ciudades en ese sentido con lo cual creo que tiene que haber mucha solidaridad por parte de todos los actores de la sociedad civil en ese sentido para generar algo como conjunto de cómo salir de la mejor manera de la actual situación y evitar en todo lo posible futuras creo que esta crisis nos deja en claro que ignorar la crisis y de pérdida de biodiversidad que atravesamos a nivel mundial y del que Argentina no está aceptada tiene consecuencias sociales y económicas muy graves y que incluso acarrea pérdida de vidas mucho se habla de esto de los efectos positivos de la pandemia en lo ambiental yo no lo veo yo creo que solo de corto plazo y no creo que podamos hablar de beneficios ambientales en algo que genera tanto sufrimiento humano creo que tenemos que darnos cuenta e influir en quienes toman las decisiones para llevar las cosas adelante de otra manera acabar con estas con este desastre que hacemos sobre el mundo natural y también promover otras otras visiones sobre lo que es una buena calidad de vida que no sea esto del crecimiento económico como el único camino y la acumulación constante en ese sentido yo les invito a leer un muy interesante reporte de INPE que es la plataforma de biodiversidad y servicios ecosistémicos que el año pasado lanzó un informe sobre el estado de la biodiversidad a escala mundial y dice que bueno la forma en que nuestros hábitos de consumo de producción y muchas otras cuestiones ya no dan para más y que hay que hacer lugar a otras formas y visiones de vida con lo cual bueno si no somos los ciudadanos los que empujamos eso va a ser difícil que los tomadores de decisiones lo lleven adelante que aprendamos de esta crisis para hacerles reflexionar y también en esto que decía Fabio del voto ahora sufrimos muchos ciertos líderes o no líderes a escala mundial que son muy negativos que van totalmente en contra del multilateralismo que se necesita por estos días para construir como comunidad internacional entonces que la próxima por favor pensemos dos veces antes de votar a quienes votemos y que sean amigos de bueno estas otras visiones y cambios que son necesarios para revertir la crisis actual y ahí necesitamos a todos la comunidad movilizada jóvenes pueblos indígenas comunidades locales las comunidades urbanas organizaciones no gubernamentales sean las formales como las informales sindicatos sector privado todos por canales de participación ciudadana definidos y activos efectivos gracias Ana César su reflexión final bueno yo ahí puse en Twitter y en Instagram soy arroba César Masi así que el que quiere está invitado y después me gustaría decir que coincido con ambos coincido con Ana en que esto no es para nada positivo y yo particularmente no creo en los cambios por obligación creo en los cambios tienen que ser diarios paulatinos porque lo que es por obligación para mí no sirve y coincido con Fabio enormemente en que hay que exigir hay que exigir hay que reclamar hay que reclamarle a los que nos gobiernan de que el espacio público tiene que tener más calidad de que las ciudades tienen que ser más sustentables de que tiene que pararse el desmonte la destrucción de los humedales la destrucción de los pocos pastizales que quedan que tenemos que pedir por más áreas protegidas por cuidar las áreas protegidas que ya tenemos en especial en esta provincia eso lo pido siempre tenemos pocas áreas protegidas poco terreno protegido bastante mal cuidado eso tiene que reverse tiene que ponerse el espacio público a favor de la gente con participación de la gente esto no nos deja exento que no cumplamos nuestra parte empecemos por casa empecemos por el jardín empecemos por compostar empecemos por no malgastar el agua por no malgastar la electricidad y todo eso pero que eso no nos esconda el hecho de que tenemos que exigir que los grandes cambios que están destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad tienen que parar montar más se escape la ciudad para ir a hacer un country en el medio en humedal eso es una cosa ilógica y que la actividad productiva no puede estar por sobre el bienestar general eso nada más gracias César gracias a todas y todos los que están ahí conectados hay gente de Mendoza hay gente de La Pampa muchísimas gracias a todos por el respeto y por escuchar estos tres grosos y grosa de Ana yo invitarlos la usina social tiene muchas actividades vinculadas a las cuestiones ambientales este jueves vamos a tener una charla sobre energías renovables y prosumidores cómo generar nuestras propias energías acá en Santa Fe hubo un modelo muy importante con respecto a ese tema la semana próxima vamos a tener una charla de ciudades resilientes áreas metropolitanas cómo manejarlas cómo recomponernos de esta crisis siempre con una mirada puesta creo que el desafío está en realmente no hacer cosas que sean simbólicas sino realmente modificar nuestra estructura del pensamiento nuestros modos de vida y las maneras en las que realmente pensamos las ciudades y no hacer cositas para ir conformando algunos sectores me parece que este es el desafío de lo que viene gracias César desde Vigan con esta tormenta donde venimos a la hora y media de charla sin que se corte la luz gracias Ana desde Vigosa Fabio muchísimas gracias miles de mensajes de agradecimiento para ustedes y nos estamos volviendo a ver www.lausinasocial.org buscanos en Twitter buscanos en Instagram con muchas propuestas pero no se pierdan el ciclo ambiental les doy un beso grande a todos chau 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 chau